Y hoy escogí a Mahama Gandhi, un hombre que luchó por la libertad de su pueblo, de su gente de la India. Y la frase dice así, la causa de la libertad se convierte en una burla si el precio a pagar es la destrucción de quienes deberían disfrutarla. Y por estos días estamos disfrutando de cierta libertad. Lo pude vivir en la mañana de hoy. La gente se siente alegre, lo noto. Hay esa mirada de esperanza de un futuro, de un mañana. Y yo creo que si queremos formar parte de eso, hay que cuidarla, que no se nos olvide que una vez la perdimos porque de pronto no manejamos las cosas bien o no lo sabíamos manejar. Y nos han dado un voto de fe, literalmente. Y yo creo que hay que conservar la libertad. Hay que trabajar por ello y hacer lo que nos toca a nosotros hacer y poner de nuestra parte. Así que simplemente de nuevo, y esto lo voy a estar diciendo todas las semanas, no voy a ser tan repetitiva, pero, 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 sí les quiero decir que es muy importante que tomemos la cosa en serio. Que disfrutemos de esa libertad que el gobierno nos está dando y que no les fallemos, pero sobre todo que no les fallemos a nuestra familia y a nosotros mismos. Así que nada más les dejo allí para que mediten el día de hoy y que cada vez que salgan piensen en todas las cosas que tienen que hacer para proteger a las personas que ustedes aman.